Tal como lo dije ayer, y lo recalcamos hoy, para que usted vea que yo no me equivoco, para mí todo siempre se trató de un sonido para este proyecto. O sea, antes de ese bochinchedad, ya este proyecto estaba planeado, porque un proyecto de esa magnitud no se planea de un día para otro. Eso tiene un año preparándose y buscándole la vuelta para ello crear ese marketing, donde Sandra Berrocal y Carol Brito, rivales, ahora son compañeras en un programa del Edificio Rojo Villanueva. Ay, ahora son amiguitas. La comunicadora Sandra Berrocal y la colombiana Caro Brito estarán juntas en un nuevo proyecto de la empresa, los Foque Media Group. Así se dio a conocer este jueves, está publicarse los videos y fotos de Brito y Berrocal junto a Denis Peña, Yulay Piña y Candy Flow. A las otras tres personalmente, bueno, no la conozco. Está Candy Flow, Denis Peña, Karol Brito. Y Yulay, yo no sé quién es Yulay Piña. Reflete a la memoria, porque yo no sé. Villalona. Tal como lo dije, o sea, esto es un proyecto que esto no se va a hacer de un día para otro, ese proyecto, es un proyecto que tiene meses y cuando viene a ver hasta un año entero planeándose. Entonces se le buscó la vuelta del marketing. ¿Cuál fue el marketing? La rivalidad entre Sandra Berrocal, escuchen bien, Sandra Berrocal y Karol Brito. Yo determiné ayer, antes de esto salir, yo lo determiné, que eso fue un marketing porque algo venía. Mira lo hay, ¿me entiendes? Y qué pena que hay varios programas en la capital haciendo contenido. Oye, oye el contenido que están haciendo los capitaleños, algunos programas. Creo que viene en la UCA o en la Incorporán. No, que Sandra Berrocal no tiene vergüenza porque se va a sentar con su alche enemiga que le cogió a la familia. O sea, le estaba dañando a la familia. O sea, son tan estúpidos los capitaleños. ¡Ay! Escúchame. Son tan estúpidos los capitaleños. O no sé si es que se hacen, que ellos no le han llegado, que todo eso fue un sonido, nada de eso fue real. Crazy Dios se acotó con Karol Brito, ni es, nada de eso fue real. O sea, ustedes no están entendiendo. O sea, ustedes no están, obvio, ustedes no están entendiendo la magnitud del asunto. Había un proyecto que se iba a tirar en enero. Y meses antes había que crear una farándula para que todo ese marketing jalara la atención para este momento. Y ellos están todavía debatiendo el tema. No, qué vergüenza. Oye, que se van a sentar juntas ahora. Y ahora, señores, todo se trató de un marketing. Todo se trató de algo creado por Santiago Matías. O sea, que obviamente, como vuelvo y repito, es todo un proyecto que no se tiene de un día para otro. Ah, de que llegó enero, vamos a juntarlas todas juntas. No. Eso tienen Messi hablándolo. Esas dos mujeres se sentaron con Crazy Design, con Santiago Matías, el padre de gente. Se sentaron a cuadrar lo que ellos iban a hacer, de poner relajo al país, para entonces venir ahora en enero a anunciar su proyecto. ¿Me entienden? Y qué vergüenza que ustedes, que nosotros aquí, de este lado del Cibao, estemos dándole la noticia como son, y ustedes estén alucinando todavía. Dicen, no, y ahora que esas mujeres, ellas se van a sentar juntas. Ah, pues, Sandra Berrocan no tiene vergüenza. Qué vergüenza del diablo. Ustedes no saben que todo eso fue un negocio. Nada de eso existió. Todas esas conversaciones de que Crazy sin tirándole, todo eso fue montado. Todo eso fue planeado para tener la atención, para cuando esta noticia viniera. Porque, ponte a pensar, si nada de eso hubiese ocurrido. Sandra y Karo pasan desapercibidas. Cuando llegara este momento, como nadie le iba a poner con más atención, otro proyecto más. Sandra, Karo y las mujeres. Pero, ¿cuál es el morbo ahora? Ay, son rivales las dos. Y ahora, señores, eso está todo. Entonces, ustedes entienden. ¿Me entiendes? Yo pudiera estar en la capital, pero porque ustedes son todo brutos. Pero lo estamos haciendo de aquí. No, porque son. No, pero nosotros somos de televisión nacional. Todo televisión nacional. Pero todavía no he visto un programa de la capital que haga el análisis que nosotros estamos haciendo. Que diga la cosa que nosotros somos. O no sé si es que a ellos no les conviene. A ellos les conviene seguir la línea. Porque en qué cabeza cabe que usted me venga a mí a decir aquello que eso fue un chisme de que es real. Y dije que de repente, si eso hubiese sido verdad, Sandra no tiene vergüenza para sentarse con esa mujer. Tú estás loca. Vende su dignidad. Señores, vuelvo y repito. Esa gente, meses antes, se sentaron a cuadrar todo eso. Mira, no, pone ahora. Dije que tú le tiras a fulano. El marketing y todo normal para entonces en enero venir con el proyecto. O sea, tiene sentido todo. O sea, los únicos son ustedes, los capitaleños, que creen que se creen todas las películas y todas las movies. Así es Jailín que lo tiene de relajo. A todos los medios. Eso da esta vergüenza. ¿Me entiendes? Que para anunciar un jabón tienen que hacer un bochinche. Para ver la noche venir y que jabón. ¿Qué es eso? ¿Me entiendes? No, que fulana, que tú te acostaste con Dani. Y entonces la noche subí un video con ella de que jabón. ¿Va a seguir? El jodio jabón ese. O sea, ¿qué necesidad ella te hace ese chisme? Para anunciar un jodio jabón. ¿Me entiendes? Para hacernos la batuta para que ustedes te han quedado en eso. No, mira, mira. Les desenmacaramos el sonido. Óyeme, óyeme lo que te voy a decir. El primer programa que va a salir, el primer día, vamos a ver a Caro y a Santa Junta a sentar. Y se van a dar un abrazo y un beso. ¡Ay, Dios mío! No, ya van a fluir normal porque todo fue un negocio, todo fue un trama para lanzar este proyecto que venía ahora en enero. Vuelvo y te repito, un proyecto de esa magnitud que Santiago está con la especulación ya tú sabes alta. No se va a planear de un día para otro, de que llegó enero y ya de repente vamos a la fulana. Eso tiene meses planeado, o sea, mucho antes del bochinche. Esa gente se sentaron para crear todo ese engranaje, todo ese marketing. Venga, crazy, venga, Sandra, venga esto, vamos a hacer esto, venga. Y a mí, yo no creo nada de lo que pasa en la capital. Y no, lo que dije ahorita de que yo debiera tener capital, eso son cosas. O sea, digo, la capacidad de analizar mía es tan grande que yo debiera de estar sentado donde está mucha gente que en la capital. Que no merecen estar a la edad de la que su coño me está pegado. No, porque 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 no. O sea, porque no, porque no, porque no, porque no, porque no, porque no. Veo unos tigres analizándonos y es verdad que Sandra se va a sentar al lado, o sea, yo tan como que ellos le están creyendo a la película a ellos, o sea, algo como tan ridículo. no mira y a mí me da pena ver esta vaga porque esto sienta mal precedente porque esto es yo porque tú habito de que joshis santo ya lugar así de que anunciar proyecto equipante de eso que es un marketing no eso no eso va a ser más precedentes entonces ahorita viene quien viene después el grupo de los cubieros que le siguen a los foques que quieren ser como los foques o que copian a los foques van a hacer lo mismo y estamos harto por favor así no se hacen las cosas aunque ahora las funciones pero ahorita en los años por venir cuando vengan y estudien eso le van a dar una le van a dar algo que no van a querer saber desde esta etapa de la comunicación como la están abordando así no se puede hombre camila las señores vamos a ver cierto este nuevo proyecto no será otro sin tabú o sea de qué va a tratar esas cuatro mujeres o cinco cuatro o cinco 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 mujeres a ver de qué se va a tratar de este nuevo proyecto no 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 a un programa de cero hay que ver de qué va a ser que que de que van a hablar revolucionarios ese proyecto yo espero que no hablen cosas de empoderamiento de mujeres porque no les queda ninguna